Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a pasarlo bien, vamos a jugar elfos en timeless, en intemporal. Por fin os traigo un mazo que se sale de lo que es el metajuego habitual, aunque es cierto que algunas personas lo están jugando. Yo juego una versión totalmente mía de cosecha propia, que aunque sea un mazo de elfos, acaba ganando con una criatura que no es elfo. Intentas ganar con el Behemoth Casco Crater. Obviamente, con todos tus elfos atacando, gracias al dopaje brutal que provee este Behemoth Casco Crater, pero como digo, es tu win condition principal. Pero estoy jugando un listado un poquito distinto, porque solamente llevamos dos copias de Behemoth Casco Crater y ninguna forma de buscarlo. Si sale, sale. Estupendo, te arroyo con él y te arraso. Pero tenemos otras muchas win conditions que hacen que no sea tan necesario este Behemoth Casco Crater y es la razón por la cual no lo llevo en mi mazo. La otra versión que está jugando la gente es con orden natural, con natural order, que te permite, pagando 4, es un conjuro, sacrificas una criatura verde y te puedes buscar cualquier criatura en tu mazo y ponerla en juego directamente. Lo que hace la gente es eso y se pone el Behemoth y ganas. La versión esa no me gusta demasiado, aunque os la traeré dentro de unos días al canal cuando me aburra. Y me gusta más mi versión que lleva compañía reunida, por lo tanto tienes una baza muy importante para sorprender al oponente y para ganar partidas al final del turno del rival, básicamente, porque le metes dos criaturas que él no se esperaba. Y luego además tienes otras win conditions suficientemente sobradas, como son el Maestro de la Guerra Élfico, que da más 2, más 2 y toque mortal a todas tus criaturas, y además de que llena la mesa de criaturas. Y luego tenemos también el Pastor de los Aureos, que las convierte en 5-5 a tus criaturas pagando 6 de mana y que además hace que tus hechizos verdes no puedan ser contrarestados, lo cual es muy importante contra determinados mazos. Hay algunos counters, no hay pocos counters, mejor dicho, en el formato. No hay muchos, pero tampoco hay pocos. Entonces, estos mazos son suficientemente win conditions. Entonces, como digo, es un mazo especial porque es mi versión, nadie lo está jugando así, es mi listado. Es lo bueno de un formato como es Timeless, que es un formato de momento pequeño, en el cual hay poca gente jugando, y puedes permitirte tener cierta originalidad o creatividad en los mazos. De hecho, casi todos los mazos que os estoy trayendo estos días del formato de intemporal son mazos creados por mí. Bueno, creados. Listados creados por mí, ¿vale? Porque nadie crea ningún mazo, ¿vale? O sea, es decir, todos los mazos ya existen. O prácticamente, es rarísimo que alguien cree un mazo. Muy raro, muy difícil, ¿vale? Porque ya está todo creado, todo inventado. Prácticamente el primer día que sale una colección ya hay 20 mazos que han propuesto diferentes jugadores a la vez, ¿vale? Porque son ideas obvias y claras, ¿no? Entonces, lo que sí que es mío es el listado. Y es especial porque llevo dos cartas que la gente no está jugando en este mazo y que le dan un vuelco y lo hacen mucho mejor, de verdad, os lo garantizo. Y es chamán, rito mortal, ¿vale? Que es una carta súper versátil. Es un acelerador de maná para poder jugar todas nuestras bazas lo antes posible en la partida, ¿de acuerdo? Se suma a los cuatro místicos élficos y cuatro de folla del guar. La gente lleva ocho aceleradores de coste uno. Yo llevo doce en este mazo. ¿Para qué? Para asegurarme hacer de segundo turno más aceleración de maná con druida del ciclo de los sueños, archidura élfico, marwin. Yo llevo ocho aceleradores de coste tres. Y en el tercer turno, si sale todo perfecto, que va a ser difícil, la compañía reunida. De modo que en el cuarto turno ganas con el behemoth o ganas dopando con estos. Vas a tener maná suficiente de sobra, ¿no? Entonces el chamán te da maná extra, hace perder vidas al rival, te hace ganar vidas. Es un elfo. Y por uno son uno o dos, ¿no? Lo tiene todo. Y la otra carta, pues un par de copias de confiscar pensamientos que puede ser una baza no menos valiosa, ¿de acuerdo? Este confiscar pensamientos le ves la mano y justo le quitas la ira de Dios, justo le quitas el counter que tiene, justo le quitas su baza principal. Un par de copias son pocas, pero cuando sale, y suele salir, o sea, cuando sale, suele salir bien, quería decir, ¿no? Vale, luego para completar el mazo, llevamos ya un par de cartitas que son Elite de Duainen, que son dos elfos, así que no es muy buena la carta, pero son dos elfos. Y lógicamente este mazo se aprovecha de tener cuantos más elfos en mesa mejor. Y Visionaria Carbonara, o Coronar Borea, como preferís llamarla, que, bueno, pues ese más uno, más uno, el más uno, más uno no es muy importante que dan, ¿vale? Por eso, pero sí que es importante el robar cartas extras. No llevéis cuatro copias de esta carta, te vas a saturar con ella y no vas a poder aprovecharla. Porque es una carta que te exige gastar más maná en si acaso por robar alguna carta extra si te sobra el maná y puedes hacerlo. Pero el más uno, más uno, es irrelevante. Y por dos solamente es un no uno que no aporta a lo importante del mazo. Lo importante del mazo es acelerador de primer turno, acelerador de segundo, compañía reunida de tercero, o si no, bazas de este estilo y de cuarto te pego y te gano. Con esto o con esto. Eso es como gana el mazo, ¿vale? Esto es como un extra, ¿no? Pues tienes un robar cartas, pues un extra, genial. Si sale y sale bien, pues estupendo. Confiscar pensamientos, un extra. Sale y sale bien, estupendo. Hacer perder dos vidas al rival o ganarlas tú, si sale, pues estupendo. Entonces mi mazo, mi versión, es un poco pensando en esas bazas, ¿no? Igual, el bemote lo robas, bien, estupendo, ganas con él. ¿Por qué no te lo robas? Pues ganas con los otros, que hacen lo mismo, básicamente. O sea, si pagas seis o siete u ocho de mana por cualquiera de estas tres cartas, te van a dar la victoria, ¿vale? Entonces, bueno, cualquiera de esas nos vale. Venga, vamos a por las partidas. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y vamos a disfrutar del mejor formato de la historia de Magic. Lo voy a decir así de claro, me lo estoy pasando genial y estoy viciado como hacía muchos meses que no estaba viciado a Magic. Venga, vamos a por ellas. Bueno, vamos con la primera partida que pinta bastante bien. De hecho, podemos hacer de segundo turno Archidruida y de tercer turno Compañía Reunida si el rival no nos mata nada. Nos la vamos a quedar. Vamos a buscar la tierra verde-negra, perdiendo tres vidas el primer turno para jugar el chamán. Y si no nos mata el chamán, pues bueno, de segundo turno podremos jugar el Archidruida Bélfico. El rival no se va a esperar para nada nuestro mazo, ¿vale? Porque normalmente si ves, pues es una Fetchdown, una tierra verde-negra y un chamán, pues te esperas alguna especie de Jund o algo por el estilo. Un mazo mid-range rojo-verde-negro. Entonces no se va a esperar que sea un mazo de elfos. Lo más probable es que el chamán muera porque la vida es así en este formato. Hay muchos Removals, Empujón Fatal, Relámpagos... Pero no, hemos tenido suerte. Lo que va a ocurrir posiblemente es que lo que nos mate sea el Archidruida, claro. Pero si no nos lo mata, nos vamos a reír el siguiente turno. Porque fijaos lo que se acerca ya el B-Mod que acabamos de topdequearnos. Podríamos llegar a hacer B-Mod de cuarto turno y arrasar, ¿vale? Gracias a la compañía de unidad de tercer turno si todo sale bien. Siguiente turno es imposible ganar, ¿vale? Porque no tenemos mana suficiente en el Archidruida 2. Esto daría otro en el mejor de los casos. No sería suficiente y aunque llegásemos a jugar el B-Mod casco-cráter, tampoco sería suficiente. Vale, no hemos robado tierra. Lo que podríamos hacer es la Visionaria, ¿no? Porque no nos llegaría... Tenemos que hacer Chamán del Rito Mortal y entonces tendríamos 3 y 1-4. Y 1-5, de hecho nos sobra el mana realmente, ¿no? Nos lo mata en respuesta, cosa que es extrañísima. Y me acaba de chafar todo el plan que tenía realmente, ¿no? Si os dais cuenta. Jugamos la Visionaria Carbonara... Carbonara... Corona Arborea, perdón. Visionaria Carbonara de ahora en adelante, ¿vale? Me gusta bastante más. Y quizás mi avaricia, mi ambición, me ha hecho perder esta partida. ¿Tendría que haber tirado a la compañía de unidad sin más? Es que yo pensé que lo normal... Es que el rival lo ha hecho mal. Nos tendría que haber matado en su turno. Nuestra criatura quedaba mana infinito. Quedaba mucho mana el Archiduridad. Al no haberlo hecho, yo he pensado... Ya, pues que no lo tenía. O sea, el rival lo ha hecho mal. Y eso me ha hecho equivocarme a mí, claro. Venga, dame una tierra, por favor. Gracias. Como te... Qué 20 portas a veces. Nos falta una tierra que no tiene ni él ni nosotros. No podemos hacer aquí nada. O sea, tenemos cartas de coste 8 y 4. Bueno, a ver si el siguiente turno hay un poquito de suerte. Le podríamos haber exiliado a la Baratija, por si acaso. No, pero bueno. No, la Baratija no la podemos exilar, ¿qué digo? Le exiliaremos ahora, le golpea la garganta, le hacemos perder dos vidas. Es que no hemos tenido ni un solo elfo que jugar este turno, ¿eh? Aunque, si él juega una fetch, la ni va a una fetch, la al cementerio, podemos hacer la compañía reunida. No es el caso. Coacción. Cuando veas lo que tengo en mano, te vas a preocupar un poco. Nos quita una de las compañías reunidas, lógicamente. Ese Tarmogoy que pega ya de 4 en 4. Y nos pega. No, no ataca, no ataca. Tiene más miedo por sus vidas que yo por las mías, parece ser. Venga, el golpe a la garganta. Da igual, supongo. Robemos lo que robemos es bueno. Si robamos tierra es bueno. Y si no robamos tierra... Vaya, hombre. Robamos el foy y robamos carta con esto. Pues no. Nos lo acaba de matar también. Está jugando muy raro el rival porque está jugando como todo a destiempo, ¿no? Podemos exilar a la criatura. Ahora que lo pienso. Ganamos dos vidas. Nosotros no vamos a aprovechar... No me lo puedo creer. No vamos a aprovechar nada del cementerio, así que nos vale. Y a lo mejor él sí que lo aprovecha de alguna manera. Aquí nosotros ganamos dos vidas y él pierde dos vidas otra vez. Volvemos a lo mismo. Doble compañía reunida y no podemos jugarla. Vaya partida más rara. Vaya primera partida. Lo normal no es esto, ¿eh? Lo normal es que el mazo... Pues hagas mana elfo, mana bicho... Y compañía reunida de tercer turno y de cuarto turno te mato. Es lo habitual. No hace falta el B-Mod para ganar la partida. Realmente el mazo gana la partida pegando simplemente con sus criaturas, ¿vale? Porque tiene muchas formas de toparlas, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, el pastor de los aureos o el maestro de la guerra élfico. Vale. Canalizadora de la llama. Ya así se pone a atacar, ¿de acuerdo? Obviamente nos comemos el daño, no pasa nada. Tenemos un poco de momento, digamos, la sartén por el mango. Vamos a quitarle dos viditas más al oponente. Vamos a ganarlas nosotros, creo, ¿verdad? Todavía tenemos una criatura en el cementerio. Y por fin llegó la tierra, que además es Fetchland, con lo cual incluso tendríamos mana extra del chamán de Rito Mortal. Y supongo que debemos jugar en su turno la compañía reunida. Le vamos a exiliar, no, lógicamente no podemos exiliar lo que nos dé la gana. Así que damos turno. Tiene dos tipos de cartas en el cementerio. De momento la canalizadora no es brutal. Juega el druida arrastrador. Estupendo. De momento no tenemos por qué mover Fetch a nosotros todavía. Podemos esperarnos al último instante, ¿no? Cuanto más esperemos, mejor. Más información tendremos de lo que él juega, de lo que tiene, de lo que no tiene, etcétera, etcétera. Ese Goif ataca y pasa. Es que hemos ganado la partida posiblemente el siguiente turno. Con un poquito de suerte, ¿vale? Si con la compañía no sale nada, pues no. Pero es muy probable que con el Behemoth casco-caráter ganemos la partida el siguiente turno. Entonces, vamos a exiliar una coacción de su cementerio, con lo cual baja ya a solo 10 de vida. Y vamos a exiliar una tierra de mi cementerio para jugar la compañía reunida. Vamos a dejar que se resuelva el escrutar antes de que nosotros tiremos cosas. Lo quería hacer por prisas, ¿vale? Por darme prisa en jugar mis bazas. Pero no hace falta darse tanta prisa. Y ahora sí, sacamos mana. Jugamos la compañía reunida. Estamos al final del turno, por tanto él ya poco puede responder. Y sale la peor compañía reunida de la historia. Madre mía, no me lo puedo creer. Malísima, malísima. Vale, esto es bastante mejor. Pero de todas maneras tampoco nos sirve ahora mismo, ¿eh? Él está más contra las cuerdas que nosotros. Este ataque es gratis. Podría bloquear con el Duy de Rastreador. Si juega un instantáneo y hace crecer esto y nos bloquea y nos lo mata, sería una sorpresa. Bastante grande y desagradable. No, vale, no tiene ese instantáneo. Lo que tiene es un Lurrus que podría llegar a jugar incluso al siguiente turno. Pastor de Alosaurios por nuestra parte. Y no hace falta que hagamos nada más, podemos esperar. Con 6 de mana el Pastor de Alosaurios también convierte todas nuestras criaturas en 5-5, con lo cual ganaríamos el siguiente turno. O al menos forzaríamos unos bloqueos que matarían al rival. Sí, se ha puesto el Lurrus en mano. Tiene dos cartas en mano que desconocemos. Vaya, primera partida más rara. Normalmente el mazo, ya digo, no suele encontrarse con estos problemas, estos inconvenientes con los que nos estamos encontrando en esta partida. No le podíamos exiliar las baratijas con el chamán. El chamán solamente exilia a criaturas instantáneas, conjuros y tierras. Va a haber lo que vamos a robar el siguiente turno. Espero que sea muy deprimente para él. Poca tierra girada y nos da turno. Vale, vamos a exiliar otra carta de su cementerio, empujón fatal, por ejemplo. Si robamos tierra, atacamos con todo. Le quedan seis vidas. No hemos robado tierra, pero hemos robado el archiduda élfico, que el siguiente turno, por fin, ya sí, significaría la victoria si no nos lo puede matar antes. Tenemos doce de vida, él no nos puede matar a nosotros. Damos turno. Está robando dos cartas extras, ¿vale? Bueno, está robando dos cartas por turno, una carta extra gracias al combo. El combo de Lurrus con baratija, que por cierto ya lo pudimos ver aquí en el canal, en otro vídeo. Nos lo mató, pero nos da tierra. Así que bueno, tampoco es el fin del mundo. Empieza a tener criaturas grandes. Él tampoco puede atacar. ¿Vale? 4-4, 4-4. El vínculo vital puede ser peo, puede ser peligroso. Nos mató el archidruida. Obviamente nosotros aquí, bueno, tampoco salimos perdiendo del todo, porque buscamos el sexto maná que necesitamos para poder activar el pastor de los aureos. Este mazo no lleva ningún pantano. Se podría meter un pantano, pero yo creo que al final posiblemente en alguna partida te acabaría estorbando, y no merece la pena. Le vamos a exiliar posiblemente el conjuro con el chamán de rito mortal, porque llevará menos conjuros que instantáneos. De hecho, me sorprende que lleve trofeo de la asesina. No es mala carta, pero me sorprende. Y coacción, o sea, conjuros llevará muy poco. Seguramente solo la coacción, y no creo que lleve 4 coacciones. De hecho, es más normal llevar, confiscar pensamientos. Ragabán, que ahora mismo es poco relevante. ¿Le ha jugado con prisa? No. Pensé que a ver... Vale, y otro taramogóyp. Cuidado que nuestras vidas empiezan a estar un poquito en la cuerda floja. Aunque sus vidas también, que tiene solamente 6. Ataca, ¿eh? Se vuelve un valiente, nuestro oponente. Nosotros podemos ganar 2 vidas también con el chamán, si queremos. Ataca con las 2. Si ataca con las 2, podría perder. Bueno, él sabe lo que nosotros robamos, nosotros no. Y tiene las vidas del lurrus con un bloqueo, 3 vidas más extras ahí. Decide no atacar, de lo cual me alegra un montón. Le quitamos la coacción, como os decía, que es un conjuro. Roba carta extra con la baratija y robamos más criaturas. Lo que tampoco nos van a hacer millonarios. Podemos activar la habilidad ahora y atacar. Y él tendría bloqueos mediocres. Podríamos activar esto y atacaríamos con 3 5 5. Tendría que bloquear con el lurrus a 1, supongo, para no... No sé. De momento nos vamos a esperar un turno más, ¿eh? Porque el siguiente turno ya sí que ganaríamos, casi seguro. Ya con el chamán le hacemos perder otras 2 vidas más. Se quedó 2, esperate, ¿eramos letales? No éramos letales, porque ganaba 3 vidas con el lurrus. Se iba 7. Pues éramos letales, esperate. No éramos letales, tenía bloqueadores de sobra. Lo único es que podríamos haberle forzado bloqueos malos. ¿Tenía un bloqueo bueno que era el doble Tarmogoyf a una credula? No, porque entonces perdía. Tenía bloqueos malos. Quizás podríamos habernos arriesgado a haber atacado con todo. De momento él sigue ahí desarrollando. 12 vidas tenemos, tenemos un par de bloqueadores que no nos importa perder. Y él con 4 vidas pierde ahora. Porque nosotros tenemos instantáneos y conjuros en nuestro cementerio. Entonces le quedan 2 de vida y no tiene ninguna forma de ganar vidas, seguramente de forma automática. O sea, esta partida es la más ridícula, absurda, rara y extraña que he ganado con una partida de elfos. Con un mazo de elfos. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Vale? Joga a los maestros arqueros, nos mata el pastor, ¿de acuerdo? Y tú pierdes la partida. Vale, vamos a por la siguiente. Bueno, vamos a por la segunda partida en la cual sí tenemos acelerador de primer turno y jugada de segundo turno de coste 3. Lo cual está genial. Así que, obviamente, la mano nos la vamos a quedar. Vamos a ver, de todas maneras, el rival que es lo que juega. De momento no tenemos ninguna información. Vale, Berezal azotado por el viento. Y nos da información mostrándonos una tierra de colores. Me imagino que no va a ser una doble, al menos. O triple incluso. Pero posiblemente sea una doble que va a jugar enderezada para lanzar su primer hechizo. Y es una tierra verde, negra y chamán de rito mortal. Me es para aún confiscar pensamientos. Así que, nada, nosotros comenzamos, como os decía hace un momentito, con... Él también tiene lo mismo que nosotros, ¿vale? O sea, es decir, maná, chamán y aceleración en el segundo turno con ese Berezal, ¿vale? Puede exiliarlo con su propio chamán. Nosotros salimos con el místico élfico. Que no sé si quizás habría sido mejor jugar nuestro propio chamán primero. Que nos matase el chamán, ¿vale? Ya sé que nos ha hecho una gran función. Acaba de jugar otra fetchland. Lo digo porque él va a exiliar sus propias tierras. Y eso acabará perjudicándonos, ¿no? Pero nosotros tenemos doble chamán. Así que tendremos maná de sobra. Vale, verde, negro, de momento. Posiblemente lleve rojo. Adicionalmente sea una yunt midrange. Aunque podría ser, como la partida anterior. Aunque podría llevar también azul. Una sultai, también se están jugando con azul. Lleva rojo, ¿vale? Pero rojo y blanco. Ah, pues entonces esto ya significa que seguramente lleve los cinco colores, ¿no? El único color que no hemos visto todavía es el azul. Pero ya si llevas cuatro ya llevas cinco. Porque es fácil con las fetchlands y todas las tierras dobles y triples que hay. Mira, otra más. Mediana exultante. Lleva muchísima aceleración de maná. Tiene un mazo totalmente orientado a la generación de maná. Y a los tipos de tierras básicas ha jugado tres fetchlands. Lleva de momento jugados cuatro colores. Y aquí nosotros tenemos mojo, ¿vale? Seguramente en respuesta nos vaya a exiliar su propia tierra él en respuesta, ¿vale? Y yo en respuesta la exiliaré otra vez con mi otro chamán. La verdad es que no lo necesito, pero lo vamos a hacer. Vale, veis, en respuesta él la intenta exiliar. A lo cual yo voy a responder para que él no saque el maná por si acaso lo pueda aprovechar. ¿Qué tierra es la que estoy haciendo objetivo? ¿Será esta o será esta? Yo creo que es esta, ¿verdad? Que está como marcada, está como sacada de su hueco. Espero haber acertado. Con maná verde nos sirve, no necesitamos el maná negro. El suyo falla, ¿vale? Correcto. Y el mío también falla porque ya no está esa tierra. Así que juego tierra de turno. Y voy a jugar Marwyn porque creo que es mejor el archivo de élfico y prefiero conservarlo para más adelante porque esto nos lo va a matar. O sea, obviamente, algo de todo lo que estamos jugando nos va a matar, ¿no? Así que, bueno, primera jugada, primera baza de la partida que sale favorable para nosotros porque ya tenemos el pastor de los aureos y ya podríamos empezar a representar daño letal con las 15 vidas que tienen nuestras 4 criaturas que pueden convertirse en 5-5, ¿no? Vale, sacrifica otra fetchland con lo cual ya baja a 15 vidas, que es lo que acabo de decir, y busca llanura. De momento parece que a maná azul no debe de tener el rival, ¿vale? Es una de 4 colores. No tiene mucho sentido no llevar algo azul porque al final puedes optar por llevar cartas con la ventaja si lleva blanco. Lo que pasa es que lo tenía en mano. Ah, no, digo, si lleva azul. No, no lleva azul. El blanco lo acaba de buscar, perdóname. No tiene mucho sentido no hacerlo. ¿Quién nos ha quitado? A Marwyn, ¿vale? Era obvio que esa Marwyn no iba a durar mucho. Por eso la hemos querido preservar, la hemos querido guardar un poquito, ¿no? Vale, nosotros vamos a sacar maná. Él no. Es que él no lo sabe. Venga, saquemos maná de sus tierras. Vamos a gastar 4 de maná. Bueno, aunque tenemos 4 de maná realmente, pero es por fastidiar. Es por vaciarle el cementerio. Y que no pueda él aprovechar el siguiente turno para sacar maná extra. Bueno, lo va a poder hacer, ¿vale? Pero también este toque le podría haber exiliado. Ahora sí nos saca maná ahora, que también puede ser útil, ¿no? Entonces, vamos a jugar otro pastor de Alosaurios y el chamán. El archivo de élfico, perdón. Bien, entonces. La Fetchland la podemos guardar en mano. No vamos a atacar. Bueno, podríamos haber atacado porque tenía el único bloqueador, el cátaro, el cual no iba a querer usar. Supongo, ¿no? Siguiente turno tenemos daño no letal, pero sí tendríamos un ataque que tendría que bloquear y perder algunas de sus criaturas, ¿no? Para no perder la partida por el doble pastor y el archivo de élfico. Quizás tendría que haber jugado tierra para acumular más maná, ¿no? Por si robaba tierra, sería la quinta tierra. Bueno, decía rendirse porque ya parece que no va a poder remontar esto el rival. Bueno, tercera partida en la que salimos y tenemos el combete de chamán, druida de segundo turno. Y podemos hacer muchas cosas en el tercer y ganar en el cuarto turno. Si el rival no hace nada, pero obviamente el rival pues hará cosas. Que para eso ha venido, ¿no? Vamos a perder tres vidas el primer turno. No es que sea obligatorio, pero mira, si ya tenemos el mana negro, pues sí lo necesitamos más adelante. Qué mal funciona, ¿verdad? El buscador de cartas en el mazo siempre me quejo. Además, como yo no me quejo nunca de nada. Bueno, tenemos la salida buena de acelerador de primer turno. A ver, llevamos doce aceleradores de primer turno. O sea, cuatro el Fudo de Januar, cuatro místico élfico y cuatro el chamán rito mortal. Vale. Segundo turno, esta de aquí. Si me la mata, no me importa demasiado, la verdad. Me importaría más que me matase el pastor de los aureos. Por eso, nunca lo habría jugado primero. Aunque lleva azul para evitar counters. Eso sí que es cierto. Quizás tendría que haberlo jugado para evitar que nos contrastase algo. Pero nos lo mata, como os decía, era lo que yo me esperaba que lo fuese a matar. Así que bien, vale. Ojo que el siguiente turno tenemos muchísimo mana. Voy a jugar de todas maneras la druida del círculo de los sueños. Esperemos que no lleve nada que haga un daño. En general es peor, ¿vale? Porque tienes un problema con esta. Aguanta uno y hay muchos orcos de estos que hacen un dañito. Jue. Vale, nos la mató como esperaba que iba a pasar. Así que estaba todo dentro de los planes, ¿no? No tiene counter. Vamos otra vez. Archibald del fico. Siguiente turno. Maestro más pastor. Y llenamos ya la mesa de criaturas. Bueno, vaciamos la mano si queremos. Esperemos que no lleve remolts masivos. Se están jugando muy poquitos remolts masivos. Muy poquitos efectos iras de Dios en el formato. Voy a llenar la mesa. Yo creo que nos tenemos que arriesgar. Vale, esto no es un counter. No contrarresta, ¿de acuerdo? Así que... No nos llega. Para jugarlo ahora, pero si no... Esto... ¿Queremos que toque mesa ya o nos lo guardamos para el siguiente turno? No hemos de hermana suficiente el siguiente turno para ganar. Vaya, nos vamos a guardar. Además, si tuviese un removal masivo... No sé, no sé, quizás... No sé, no sé. Muy difícil decisión, ¿vale? Porque puede que tenga algún efecto ira de Dios. Para empezar, lleva cinco colores. O debería, ¿vale? Por las fetchlands que tiene y los hechizos que ha jugado. Blanco, rojo... Lleva mucha fetchland azul. Tiene los cinco tipos, ¿no? Le falta el verde. Le falta el verde. O sea, claro está jugando la gente. Y lleva mina de los enanos. O sea, que es un mazo basado en montañas, ¿vale? Para llevar mina de los enanos, tiene que estar más orientado al rojo. Verde es el único color que no hemos visto todavía. Que seguro que lleva un generador verde. Igual que en la partida anterior, el rival llevaba algún generador azul. Ah, creatividad indomable. Es un mazo de combo de creatividad indomable. No está mal. Le ha sacado un pedazo de titán de la industria. O sea, ¿de combo o qué? Es que el titán tampoco me cuadra nada. Madre mía, ¿será por pastores de alosaurios? Vale, por cierto, esto da cinco de maná. Si robamos tierra al siguiente... Bueno, podemos activar el pastor. No, no, no nos llega. Si robamos tierra al siguiente turno, podremos activar el pastor de alosaurios, ¿vale? Y arrasaríamos. Le ganaríamos la partida, ¿vale? Entonces, con una tierra tendríamos seis de maná para activar el pastor. Y todos serían cinco o cincos y ganarían la partida. Bueno, aquí pone un token 2-2, tendría el tres bloqueadores. Pero yo creo que aún así llegaríamos, ¿verdad? Porque le pasarían cuatro por cinco o veinte, como mínimo, ¿no? Es que no, tenemos cuantos atacantes. Tendríamos que girar un en el Foyanowar. Tendríamos tres y cuatro o siete. No hemos robado esa tierra que estaba pidiendo. No pasa nada. Siguiente turno. Siguiente turno ya sí que seguro tendríamos suficiente. Siguiente, aunque me preocupa, que va a descartar dos y robar dos y podría encontrar su combo, ¿vale? Que me imagino que será un mazo de combo llevando creatividad indomable. O, a lo mejor, el removal masivo, si es que lo tiene. Le basta con cualquier hechizo que haga dos o tres daños a todas las criaturas para matarnos todo también. Vamos a ver si descarta. Una inmovilización, con lo cual seguro que lleva los cinco tipos de tierras básicas. Y otro titán de la industria. Sí, ya tiene verde en mesa. Bueno, no tiene verde. Tiene una Fetchland que puede buscar verde. Y yo aquí no me voy a comer el ataque. Es un bloqueador menos. Esperemos que no aproveche justo esa ficha de tesoro para ganarnos la partida. Sería muy humillante. No habríamos podido evitarlo tampoco, aunque hubiésemos bloqueado. Vale, no. Lleva la mina de los enanos para tener un token que luego destruir con la creatividad indomable. Vale, Atraxa significa que él tiene 23 vidas. Pero no significa que no se haya ganado automáticamente la partida. Porque nosotros podemos pegar mucho. Podemos pegar de 40. Por ejemplo, si robásemos un B-Mod casco-crater o algo. Vale, hemos robado tierra. Entonces él tiene tres bloqueadores. ¿De acuerdo? Tiene tres bloqueadores. Y nosotros tenemos 2 y 3. 5, 6 y 3, 9. Le pasan 6. 6 por 5, 30. Por tanto, hemos ganado. Le pasan 30 y él tiene 23 vidas. Tiene 16 más 7. Así que la partida la ganamos. Bueno, pues al final es otra partida complicada que no ha salido como yo esperaba. O como suele salir este mazo. Es que no suelen complicarse tanto las partidas. De verdad, he jugado bastantes partidas ya con el mazo. En histórico lo jugué muchísimo. Y aquí en temporal también. Y han sido mucho más fluidas, mucho más rápidas, mucho más fáciles. Y ganando con mucha más solvencia que lo que estáis viendo ahora. Bueno, buena partida igualmente. Vamos a jugar una partida más. Aunque se está haciendo largo cada una de ellas. Venga va, juguemos una partida más. Que comienza bastante mal para nosotros. Es un mulligan. Una mano de solo una tierra. Mulligan. Mano de dos tierras. Que sí nos podemos quitar. De hecho, tenemos la aceleración de primer turno y la jugada de segundo turno. El rival juega Lurrus. Posiblemente algún mazo de Death Shadow. O algo por el estilo. Mazo de costes bajos con mucho removal. Nos va a matar el Foyanowar. Pero la mano es suficientemente buena. Y nos tenemos que quitar una carta. La carta que nos vamos a quitar. Es complicado de decidir, la verdad. Quizás Elite de Duanyens sea la carta que se cae de aquí. Vamos a guardar los archiduadas. Porque como os digo. Nos va a ir matando nuestras criaturas. Esto entra girado. Así que tenemos que salir con el Brezal. Y por tanto posiblemente empezar perdiendo tres vidas. Él va a ver nuestra primera carta del mazo. Espero que sea un bosque. Y así no le damos información. Y si es un elfo. Pues ya sabe lo que estamos jugando. Vale. El rival también sale con Fetchland. Vale. Ah, no, no. Creo que es un elfo. Vale. Pues ya está. Vale. Vamos con ello. Tenemos que tener un poquito de suerte. Y que no nos mate el elfo de Yanowar. Y entonces podríamos jugar acelerador de segundo turno. Lo cual sería una gozada. Voy a pillar la tierra doble. Pagando esas dos vidas. Su mazo puede ser agresivo. Puede ser alguna versión agresiva. Entonces perder dos vidas extras no es bueno. Pero tampoco. Tampoco creo que merezca la pena dejar pasar la oportunidad de tener una tierra en el cementerio para los chamanes. O tener el mana negro para el confiscar pensamientos. Del cual llevamos un par de copias que pueden ser útiles. Como decía. Nuestras criaturas van a caer como chinches. Obviamente nos va a matar fácilmente. La mayoría de las criaturas que vayamos jugando. Él también ya está con 15 vidas. Pero a él sí que no le importa. Sobre todo si lleva atesado. Y madre mía. Cómo nos humilla. Nos destruye. Con el arcanista a la hora del terror. Cada removal que tire son dos removals. Nos destroza. O sea. Nos machaca. No sé si tirar el chamán antes que el maestro. Voy a tirar el chamán por si no lo sabemos tirar el siguiente turno. Al menos digo. Juego un chamán que puede dar. Que puede dar mana en el siguiente turno. O algo. Pero cada removal que él tire. O quizás podríamos jugar el chamán para exiliarle los instantáneos y conjuro del cementerio. Pero es que a ver. Nos lo va a matar. No habría tenido sentido jugar este chamán en ningún caso. Cada carta que él juega ahora la va a jugar dos veces. Gracias al arcanista. Entonces yo creo que esta partida no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Podríamos humillar bastante si eventualmente llegásemos a jugar una compañía reunida al final de su turno que nos espera. Pero es muy complicado con lo que él ya tiene. Y ventaja. Mira además otro confiscar pensamientos que le acabamos de regalar gracias al ragabán. Madre mía. Vaya destrozo que nos está haciendo. Destrozo grave. Podríamos rendirnos directamente ya a esta partida y jugar una partida más. Que salga normal. Por Dios. Os juro que he jugado como 10 partidas con el mazo. Me he puesto a grabar y todas las partidas han sido un desastre. Vamos a rendirnos. Es que no. Es que es imposible yo creo. Es que todo lo que él tiene lo va a tirar dos veces. Y aunque es que no vamos a poder hacer nada. Vamos a jugar una partida más rápidamente. Y así nos hace el video de más a largo perdiendo el tiempo. Venga va. Juguemos esta última partida en la cual nos han dado una mano muy buena realmente. Nos faltaría pues la carta la win condition. El behemoth. La compañía reunida. Sería casi una win condition porque seguramente nos daría las otras win conditions. Maestro de la guerra élfico. O Pastor de los aureos. El mazo tiene muchas win conditions. La mano es bastante buena. Nos la quedamos. Y vamos a empezar a sacar tierras del mazo que no necesitamos. La cuestión es si busco ya el mana negro o no. Yo creo que no. Voy a buscar un bosque simplemente para no perder vidas a lo loco. Y necesariamente ya desde el primer momento. Y segundo turno quizás ya sí. Vale. Rival rojo-negro. Como podéis ver se están jugando muchos mazos con negro, lurrus, las fetchlands y las dobles. Empujón fatal. Muy muy repetitivo. Y aquí obviamente la jugada es la visionaria. Que ojalá nos mate. ¿Vale? Para que luego no nos pueda matar estas que son más importantes. Voy a buscarme ahora sí la tierra verde-negra. Las dos vidas seguramente no sean relevantes que vamos a perder a continuación. Y al final pues es importante tener el mana negro por los confiscar pensamientos y por los chamanes que pueden darte la partida. Como ya hemos visto incluso, ¿no? Vamos con esa visionaria carbonaria. Carbonara, perdón. Coronarbórea. Y otro confiscar pensamientos. Bueno, es el primero que nos tira, ¿vale? Pero... Vale. Pues... Creo que necesitamos la ventaja de cartas. Creo que vamos a ir a por la ventaja de cartas de la visionaria carbonara. O coronarbórea, como la queráis llamar. Y la aceleración de mana del místico élfico también. Ya sé que no robamos carta, pero no importa. O sea, vamos a estar robando cartas siempre y cuando tengamos mana. Por tanto, tener mana es prioritario para los siguientes turnos, ¿no? El rival, por cierto, se ha quedado una mano de una tira. No acabo de dar cuenta. Como nos ha crujido un poquito al principio. Estaba yo ahí lloriqueando. Vamos con el... Tendría que haber salido con la Marwin, ¿vale? Pero no he querido jugar Marwin porque no tenemos mana infinito. Va, se acabó. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos otra partida más? Jugamos otra partida más. A ver si de una vez conseguimos ganar. Ganar bien. O sea, es decir, ganar una partida de verdad. Que no se rinda el rival. O que no ganemos haciendo perder dos vías al rival con el chamán. ¿Vale? Que hagamos una buena compañía reunida. Que hagamos un behemoth. Que hinchemos nuestras criaturas. Algo, ¿no? O sea, es decir, una partida normal, por favor. Al menos una vez en la vida, ¿no? Vale. El rival, creo que ha hecho Mulligan, ¿verdad? Pero otra vez lo mismo. Otra vez Lurrus. Y va a salir con una Fetchland roja negra. Y se va a buscar una tierra... No, pues sale con un pantano. Me equivocaba. Pero la Inquisición sí que está ahí. Bueno, afortunadamente tenemos múltiples Fetchlands, chamanes y místicos élficos. Y no nos puede quitar la compañía reunida con la Inquisición de Kozilek. Lo cual no significa nada. Porque lo mismo al siguiente turno nos hace confiscar pensamientos. Y al final es lo mismo, ¿no? Vale. Será por chamanes. Madre mía. Además, él seguramente también lleve Fetchlands. Así que podremos exiliar sus Fetchlands, ¿de acuerdo? Con los chamanes. Y tendremos casi seguro el mana que necesitamos. Vale. No sé si ha sido bueno que haya salido él o no. Es malo porque tiene el tempo, digamos, ¿no? Pero pierde ventaja de cartas. Y además ha hecho un Mulligan. No roba la carta extra del turno. Entonces, bueno. Pues esta partida, bueno, depende de cómo se desarrolle, ¿no? Al final Magic es siempre un enigma, ¿no? Cada partida es un misterio y puede cambiar completamente. Es la magia del juego, ¿no? Es lo que hace que este juego sea tan increíble. De segundo turno, doble chaman. Con lo cual, de tercer turno, seguro que vamos a poder hacer compañía reunida. Salvo... ¿Por qué hace esto en su pase principal? ¿Por qué nos hace un daño al chaman? ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos vuelto locos de repente? No sé por qué lo ha hecho. Venga, bosquecito por aquí. Y vamos a hacer triple criatura, yo creo, este turno. Triple criatura y el siguiente turno tenemos garantizada la compañía reunida, pase lo que pase, prácticamente. Así que, bueno, es un buen comienzo, ¿vale? Un buen comienzo. Compañía... A ver, todavía no hemos ganado porque, como os digo, nos faltan las... No me lo puedo creer. ¿Se lo ha robado ahora o es un visionario y lo tenía en la mano guardado? Me acaba de humillar, pero, bueno, no os podéis hacer idea. Si atacas con ese ragaban, tengo el bloqueo más fácil de la historia. Tengo tres chamanes, no necesito tres. Con uno me basta. Vale. Hagamos dos viditas por aquí. No voy a perder más... O sea, no voy a ponerme a atacar, ¿de acuerdo? Sus bloqueos son demasiado obvios y fáciles. Así que vamos a intentar conservar el maná, ¿vale? Por eso voy a conservar el místico élfico. Vamos a conservar la tierra en el cementerio lo máximo posible para sacar maná extra. Pues sirvamos alguna carta buena. Otro ragaban que no es muy peligroso ahora mismo, ¿verdad? No me lo puedo creer. Es que ni una partida normal nos va a salir en este vídeo. Ni una partida normal en todo el vídeo, ¿eh? Todas partidas rarísimas. No hemos ganado ni una partida normal. Hemos ganado las partidas, sí. Pero de una forma extrañísima, ¿no? A ver, podemos exiliar también la criatura. Y ganar dos vidas nosotros. Es que triple chamán duele, ¿verdad? Ojo que se ha puesto... Ojo que no. Se ha puesto el lurrus, pero se acabará poniendo el lurrus en mano. Y acabará siendo un problema. Nosotros podemos empezar a atacar con el 2-2, ¿de acuerdo? Cualquier intercambio que él decida hacer, me parecerá correcto. Si bloquea con ragaban... O no, ¿vale? Este fuego impío lo acaba de tirar a la basura totalmente. Muy mal jugado. Porque él tiene que guardarse el fuego impío para cuando yo juegue alguna de mis amenazas reales, ¿no? Alguna de las cartas importantes del mazo. No para un 2-2 random que no hace nada, ¿no? No me preocupa demasiado tampoco el lurrus. Porque al final no va a tener nada en el cementerio. Me preocupa un poquito más el arcanista. Pero... Pero teniendo doble chamán... Como que nos da igual, ¿verdad? Obviamente, vamos a quitar eso antes de que decida atacar y hacernos cosas malas. Y vamos a ganar vidas también. Sigamos ganando vidas con nuestras propias criaturas que nosotros desde el cementerio no podemos aprovechar. ¿Vale? Este robo ya sí que es otra historia. No tenemos manas suficiente todavía para activarlo. Pero el siguiente turno quizás sí pudiésemos tener manas suficiente para activarlo. Por cierto, estaba yo diciendo, no, ataco, no, no. Tiene un 1-3, ¿no? Y vamos a esperarnos a que ataque con el arcanista para que la carta a la cual haga objetivo con el arcanista se la exiliemos. Esa es la idea. No se lo puedo exiliar ahora porque si roba un hechizo cualquiera, nos la va a liar. ¿Vale? Va a ver lo que robamos y se rinde. Y se rinde y se acaba el vídeo. Así que esperemos que así sea. ¿No? Se pone el lurrus en mano. No debería atacar porque le hago un doble block y se lo mato. Entonces, ¿cuánto mana tenemos en total? No es suficiente todavía. Fuera de confiscar pensamientos, le quedan solamente 10 de vida, ¿eh? Y como es gratis, ganemos vidas nosotros. 22 vidas, ¿vale? Entonces, tendríamos 3, 4, 5... Aunque robásemos tierra, solo tendríamos 6. Que no es suficiente. Este robo también es gracioso. Hace que nuestras criaturas peguen mucho más. De hecho, hace que nos animemos a atacar. ¿Cuánto nos vamos a animar a atacar? Pues algo. Algo para que la partida no se alargue ya muchísimo más. Lo suficiente como para que tenga que pensarse el bloqueo. Porque tiene 10 vidas. Y además, si juega el lurrus, es otro bloqueador que gana vidas además. Tiene un bloqueo gratis, que es con la arcanista, efectivamente. Podría haber hecho doble block y matarnos este 2-2, por ejemplo. Y ya el siguiente turno la partida se acaba. Yo creo que de hecho no hay prácticamente ninguna jugada posible que le pueda valer. Ninguna. Con 8 vidas y nosotros doble chamán. Podemos empezar incluso a exilernos nuestros instantáneos del cementerio si llega el momento en el que él no tiene nada. Pues nada, no hemos podido ganar ni una partida de forma normal y nos está matando esta cosa. Es buena, pero vista la mesa tal como está, es que no tiene ninguna opción realmente. Si ataca con el arcanista, lo doble bloquearíamos, supongo, para matárselo. Para matárselo, hace objetivo al relámpago y entonces se lo exiliamos en respuesta. O sea, él no tiene ninguna posibilidad en este sentido, ¿no? Y yo creo que se lo voy a doble bloquear para matárselo. Bueno, no, ni tengo... ¿Para qué me voy a arriesgar? No sé la última carta que tiene en mano, vete a saber. Si es una tierra y juega el lurrus, tampoco va a ser suficiente. Bueno, necesitaríamos robar tierra todavía. Para llegar a... Se acabó. Bueno, pues ya veis lo que hace el mazo. No, 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 mejor dicho, no habéis visto lo que realmente hace el mazo. Yo os lo he contado y me habéis creído. Pero no habéis podido ver lo que realmente hace el mazo. El mazo, lo normal, es hacer compañía reunida al final del turno del rival y en mi turno te pego de 40, ya sea con un B-Mod casco-carácter, ya sea hinchando mis criaturas con el pastor de los aurios o con el maestro de la guerra élfico. Eso es lo que hace el mazo. Lo que no hace el mazo es lo que habéis visto en todas estas partidas, es que el rival se te rinda a la primera en cuanto tienes ventaja de cartas o que ganes las partidas gracias al chamán. Por cierto, este listado es mío, ¿vale? Ya os lo he comentado antes en el deck tech, el listado que estáis viendo de elfos es mío. Muy poquita gente está jugando elfos y de hecho la gente que lo está jugando no lo está jugando como lo está jugando yo. Yo me he hecho un listado mío propio totalmente distinto y la mayoría de la gente está jugándolo con natural order, con orden natural, ¿no? Para buscarse el B-Mod casco-carácter directamente. Pero no me acaba de convencer del todo y he optado por la versión clásica que desde luego funcionar no está funcionando. O sea, si habéis visto que no hemos tenido nada de suerte. Pero ya os digo que no son partidas normales. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!